Bienvenidos a la explicación del problema renglones o MIPS 2021. Antes de explicar la solución al problema, veamos de qué trata este. El problema se nos explica que tenemos un mundo rectangular, en el cual habrá unos montones de vipers y paredes que serán verticales dentro de él. Además, nos garantizan que no existe una región completamente aislada, es decir, que podemos explorar todo el mundo. El problema nos pide que para cada renglón contemos cuántos vipers hay en él y dejar esa cantidad en la primera columna como un montículo. Por ejemplo, si nos fijamos en el primer renglón, podemos ver que tenemos un montón de 8 y otro de 7, y en total tenemos 15 vipers. Esto lo debemos dejar como un montón en la primera columna. En la segunda columna, vemos que tenemos montones de tamaño 3, 5 y 2, teniendo 10 vipers en total, que estos los debemos dejar en la primera columna. Hacemos lo mismo para todos los renglones faltantes, guardando los totales siempre en la primera columna. Básicamente, dado un mundo rectangular con montones de vipers y paredes verticales, calcular la suma de vipers para cada renglón y dejar el resultado en la primera columna. Otras consideraciones importantes son, Karel empieza en cualquier lugar del mundo, en cualquier orientación, y tiene vipers infinitos en su mochila, así que trucos con la capacidad de la mochila no se pueden utilizar en este problema. Primero, antes que nada, explicaré la solución de forma breve y concisa, para después hablar de ella en mayor profundidad. Es decir, primero la explicaré de forma resumida y con pocos detalles, para después poder hablar de ella con muchísima más profundidad, para que sea claro para cualquier persona que ya conociera soluciones de este tipo, y aquellas que aún no conozcan soluciones de este estilo. Entonces, de forma resumida, lo que Karel necesita hacer al inicio es ir a la casilla 1-1 mirando al norte. Una vez en ella, utilizará una función recursiva, tipo memorizar mundo, para agarrar todos los vipers que estén en ella, mediante la ida en la recursión, y en el regreso los soltará, es decir, en el backtracking los dejará, pero en vez de dejarlos como estaban originalmente, los dejará únicamente en la primera columna, acumulando así los valores de cada renglón y obteniendo la respuesta. Claro, que explicando de forma tan rápida y resumida la solución, no es tan claro de entender, así que para esto, entraremos profundidad en ella, dividiendo la solución en tres partes. Lo primero que necesitamos saber cómo hacer, es que Karel pueda llegar a la casilla 1-1, tomando en cuenta que puede empezar donde sea y en cualquier orientación. Para lograr esto, primero, lo orientaremos hacia el sur, y la haremos mover hasta que llegue a una pared. Una vez en esta pared, dará media vuelta y mirará hacia el norte. Bien, ahora sabemos que estamos en la parte inferior de alguna columna, mirando al norte, así que nuestro trabajo será hacer que Karel llegue a la primera columna a partir de este lugar. Para eso, lo que haremos es que Karel busque alguna salida hacia la columna de la izquierda, en otras palabras, un hueco en la pared de izquierda. Una vez encontrado ese hueco, Karel pasará por ese hueco y regresará a la parte inferior de la nueva columna. Simplemente lo que ahora necesitamos hacer es repetir esto hasta que Karel llegue a la primera columna. ¿Cómo saber cuando estemos en la primera columna? Sencillamente, será cuando Karel no pueda encontrar ningún hueco en la pared de izquierda. Entonces, una vez que estemos en la primera columna, será simplemente asegurarnos de que Karel esté hasta abajo, en la casilla 1-1 y mirando al norte. Una vez estemos en la casilla 1-1, lo que ahora necesitamos es entender cómo memorizar el mundo. Es decir, cómo hacer que Karel recoja todos los vipers del mundo y los deje en la primera columna. Pero antes de aprender a memorizar un mundo entero, primero, conviene aprender a memorizar una sola columna. A lo que me refiero con memorizar una columna, es que Karel sea capaz de recoger todos los vipers en esta columna y una vez que haya tomado absolutamente todos los vipers, volverlos a poner en el mundo tal cual estaban al principio. Entonces, primero veamos cómo Karel tomaría todos los vipers de esta columna. Primero, se movería hacia arriba, al norte, y luego tomaría un viper, luego se volvería a mover, tomaría un viper, y luego otro más. Se movería otra vez, y otra vez. Finalmente, tomaría un último viper. Entonces, aquí tenemos una lista de las acciones que realizó en orden. Y ahora, lo que queremos hacer es deshacer todas las acciones que hicimos para dejar la columna intacta. Para esto, hay que observar que cada acción tiene su acción contraria. Por ejemplo, si nos movemos hacia arriba, y luego nos movemos hacia abajo, es como si nunca nos hubiéramos movido, como si nunca hubiéramos hecho nada. Podemos decir lo mismo, de agarrar un viper y luego dejar un viper. Es lo mismo que no hacer nada. Entonces, si tenemos nuestra lista de acciones, podemos generar la lista de acciones contrarias, y ejecutarlas en el orden contrario, para dejar la columna intacta, como si nunca hubiéramos hecho nada. Para obtener esta lista, lo que haremos es utilizar una función recursiva que realice una acción, y luego se llame recursivamente a sí misma, para que en el regreso de la recursión, pueda realizar la acción contraria. Básicamente, guardaremos nuestra lista de acciones en la pila recursiva, y nuestra lista de contracciones, la realizaremos en el regreso recursivo. En el caso de memorizar una columna, podemos agrupar todas las acciones que hicimos de ida, como agarrar columna, y todas las acciones que hicimos de regreso, como dejar columna. Y con esto, tenemos una función que es capaz de memorizar toda la columna, sin problemas. Entonces, para memorizar todo el mundo, necesitamos la misma idea que utilizamos para memorizar una columna. Primero realizaremos todas las acciones para tomar los hipers del mundo, y luego, en el regreso recursivo, realizaremos las acciones contrarias. Es exactamente la misma idea, pero con más reglones. En general, la idea sería, agarrar columna, ir a columna derecha, agarrar columna, ir a columna derecha, agarrar columna, ir a columna derecha, agarrar columna, y finalmente, en el regreso a la recursión sería, dejar columna, ir a columna izquierda, dejar columna, ir a columna izquierda, dejar columna, ir a columna izquierda, y dejar columna. Con esto, memorizamos todo el mundo. Lo que logramos es dejar los montones de hipers intactos, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es dejar los hipers acumulados en la primera columna, para obtener la suma de cada renglón. Para esto, debemos darnos cuenta de que podemos detectar cuando terminamos de hacer todas nuestras acciones recursivas de ida, y estamos a punto de comenzar el regreso recursivo. En ese momento, iremos a la primera columna del mundo, en la parte superior, para que cuando reconstruyamos las columnas, siempre lo haremos en la primera. Así obtendremos un acumulado para las respuestas. Para lograr esto, reemplazaremos las acciones supuestas de ir a columna izquierda, por una más sencilla, regresa arriba ad. Porque como queremos dejar todo el acumulado en la primera columna, no es necesario movernos a la columna izquierda, que de hecho ni siquiera existe, sino en vez, lo único que necesitamos es regresar a la parte superior de la columna, para que así la reconstrucción se pueda realizar sin problemas. Entonces, de esta forma podemos obtener la solución, y terminar el problema. Para que esto quede más claro, veremos cómo se comportaría Karel en un ejemplo. Para mayor claridad, siempre tendremos en la izquierda cómo era el mundo originalmente, mientras que en la derecha tendremos el mundo, mientras lo va cambiando Karel. Karel va a la casilla 1-1 Milano Norte. Una vez ahí, comienza la recursión. Karel obtiene los beepers de la primera columna. Luego, Karel va a la siguiente columna, y obtiene esa columna. Después, Karel va a la columna derecha, y obtiene los beepers de la tercera columna. Finalmente, Karel avanza a la siguiente columna, y obtiene esos beepers. Entonces, Karel intentará avanzar a la siguiente columna, pero se dará cuenta de que ya no existe la siguiente columna, porque está en la última. Eso significa que Karel ya terminó de realizar las acciones de ida, y está a punto de tomar las acciones de regreso. Pero recordemos que en este momento clave, es cuando Karel tiene que ir a la primera columna, a la parte superior. Una vez en la primera columna, en la parte superior, Karel comenzará a realizar las acciones contrarias. Primero, Karel deja la cuarta columna, dejando 2, 2 y 7 en la primera columna. Luego, Karel regresará hasta la parte de arriba de la primera columna, porque es lo que definimos como acción contraria para siguiente columna. Entonces, Karel dejará la tercera columna. Presten atención al hecho de que sobrepuso los beepers que está dejando de la tercera columna, sobre los que ya había dejado con anterioridad. Es decir, está obteniendo un acumulado de beepers que nos servirá como respuesta para la suma de la tercera y cuarta columna. Luego, Karel regresa hasta arriba. Karel deja la segunda columna. Después, Karel vuelve otra vez arriba. Y finalmente, Karel deja la primera columna, obteniendo así un acumulado para cada renglón, es decir, una suma. Con esto, obtuvimos la respuesta y encontramos una forma de hacer lo que queríamos. Si quieren ver cómo sería el código de esta solución, abajo pueden encontrar un enlace que los lleva al código. También pueden ver la solución de los demás problemas en la lista de reproducción que se encuentra en la descripción. Además, otros problemas y soluciones en este canal de YouTube, muchas gracias por el interés en la Olimpiada. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!